bueno aqui estamos con otro video aqui esta Bryan trabajando Bryan que estas haciendo Bryan? ah? que estas haciendo? esta que? ah? 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 la punta, no la agajan? ah? 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 bueno aqui vamos a hacer el trabajo ah? 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 Si no te apuras, no vas a terminar rápido. Apenas. Apenas. Quitamos los pechos. Dice Brian que esta con todo. Dice que esta haciendo el baño para echarse el chapozón. Para los pechos. ¿Vos sos recio? No, esto no lo hice yo. ¿Quién lo hiciste? Albañil, Julio. ¿Quién es el bañil? Nosotros somos los ayudantes. Este es auxiliar. Dale Brian, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Puedes buscar un guacal? ¿Dónde esta un guacal? Un guacal. Un guacal. Un guacal. No hay nada. Un guacal. Un guacal. Un guacal. Un guacal. Pero me está llando de ti. Ve que esté bien ahí. Que me caiga de ahí. A ver. Vamos a dar el número para que nos llamen y contacten para algún trabajo que quieran. Y el arbañil, ¿quién es? ¿Quién es el macizo? Yo. Se le nota que es buen arbañil. Aquí se va a bañar el playa, dice. Sí. Y los pechos. Y los pechos peludos. Aquí va a ser con todo. Ya no vamos a ir como viene la canción. Vamos a la parcela. Este es un recio. Ya lo vi. No somos unos cualquiera. Vamos a ir a la canción. Vamos a esperar. No es esa canción. Vamos a dejar la canción. Vamos a ir a la canción. Vamos a probar la canción. Vale. Estamos aquí. Estamos con todo Va Brian, vos sos el auxiliar va Va Brian Como hace? Como se vean las manos? 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 Porque ya son trabajadores Por eso Ya somos trabajadores Vamos a ver que vamos No, esto Y que esto? Uno Cuche No se que Escuche Que es eso? Escuche lleno de lodo Escuche Calma No, yo pensé que otra cosa me estaba atendiendo Vamos 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 Auxiliar Vamos auxiliar Si auxiliar no se van a ganar los pesos sin ayuda Tengo 5 pesos ganados Para las pupusas Para las pupusas Cabal Van con todo Por eso Y vos al bañil cuando te pagan para hacer este trabajo? Todavia no 20 pesos Vaya 20 pesos me va a dar Y quien es el dueño de este trabajo? De la camisa azul De la camisa azul Vos? La camisa azul y no vos Los patrones no están ya se fueron Ya se fueron Los patrones y Oye andame A mi me han dicho que es 20 Al día Si Como a la una trabaje y La mezcla esta muy aguada we Si Ves que te diga que no Yo no lo voy a ajustar para Ahora el dueño me tiene que dar 20 pesos Pero ahora me lo tiene que dar Si vienen como a las Si Vamos a hacer roletas Lo hicimos mucho Ah pero vamos a Como quede Vamos a pegar uno o otro mas Y los dejamos pegados Si Que si No hombre si quieres pegar aqui Es que esta muy aguada la Vaya metete alli y limpia A donde? Metete a la pila Alli abajo No vayas a pegar allá Mi amor me teme yo mejor Si esta muy duro Muy aguada Ami Come �� Ami Bien dura Ay tio Ay Esta muy dura, muy aguada esta bien dura, hay chile bien aguada y como era? bien aguada y como es? bien va pues asi mañana seguimos de nuevo con el trabajo intentando no estamos no voy